Mermeladas de pimientas, vinos espumosos, miel con distintos sabores serán parte de los productos que quienes deseen poderán disfrutar en la Expo Mundo Rural a realizarse en el Parque Ecuador de Concepción desde el 12 al 14 de abril. Hace dos años nos fue muy bien en la feria y esperamos contar este año con la misma cantidad de público o quizás un poco más, porque traemos muchas novedades y muchos productos que queremos mostrar a la gente. Lo fuerte es la miel en diferentes monoflorales, miel de quillay, miel de avellano, miel de tiaca, de todos los tipos de mieles y darle a conocer a la gente los sabores y cómo aprender a diferenciar cada una de las mieles. Pero no solo productos gourmet serán expuestos, también los visitantes podrán observar estas artesanías en lana. En total serán 84 las empresas que participarán en la versión que fue lanzada en pleno centro de la capital de la región del Bío Bío. Nos va a permitir relacionar a los productores con los consumidores y sobre todo el consumidor de Gran Concepción. Esto nos permite cerrar el círculo del proceso productivo. Nosotros como profesionales del Ministerio de Agricultura, del Agro, bien sabemos cómo producir, bien sabemos cómo orientar a los agricultores en sus diferentes cultivos. A lo largo de la feria las personas podrán disfrutar de expositores y clases de cocina. La invitación está hecha para que quienes deseen observar lo mejor del mundo rural de la región del Bío Bío lleguen hasta el Parque Ecuador de Concepción entre el 12 y el 14 de abril.